Muy buenos días, el día de hoy vamos a ver el tema de la importancia de las zonas económicas especiales en el comercio internacional. Mi nombre es Juan Carlos Ganosa, soy especialista en logística de aduanas de PROMPERÚ. Me he encabado este tema, yo también un poco que estoy analizando y viendo investigaciones sobre esta importancia, tanto en las zonas francas del Perú y cómo ha ido su evolución en el tiempo. Primero vamos a ver por qué es tan importante las zonas francas acá en el Perú para una empresa. La empresa siempre tiene una visión de internacionalización en el mercado internacional, pero primero vamos a definirlo. Se pueden definir como el conjunto de actividades que valiza una empresa con la finalidad de hacerlo fuera del mercado nacional. ¿Qué constituye? ¿Es un aspecto geográfico o natural en este caso? Las razones de esta internacionalización, que un poco que lo vemos en PROMPERÚ, es seguir creciendo en su sector. Es decir, puede ser el sector servicios, puede ser el sector de agro, puede ser el sector, digamos, de manufacturas, o el sector de pesca o de vestimenta, que son los más importantes en nuestro país. Dado que el mercado interno en este caso ya le quedó pequeño, hay muchas empresas que vienen a PROMPERÚ y vienen con esa necesidad de poder buscar un mercado apropiado, digamos, que le pueda, digamos, dar más beneficios, tanto, digamos, para su empresa como al personal con el que lo integra. Otro aspecto es aprovechar la capacidad óseos de la fabricación. Puede que, digamos, acá en el Perú tenga un 30% y en el mercado internacional le ofrezcan, digamos, cubrir ese 70% que le falta. Ganar un prestigio en el mercado interno, acceder al mercado más grande, en mayor volumen, así poder competir en el sector donde otras firmas obtienen economías de escala. Basando que la economía de escala mundial, en este caso, es producir grandes cantidades con la afinidad de tener un peso relevantemente de un bajo costo para que, digamos, pueda entrar ese mercado internacional. ¿Por qué el mercado internacional es más ventable? Simplemente porque en este mercado, digamos, acá te pueden pagar, digamos, 10 soles por un producto. En el mercado internacional te pueden pagar 5 veces más. Y a veces ustedes cuando ven los precios internacionales dicen, oye, ¿cómo pueden pagar tanto? Es simplemente por, uno puede ser, la diferenciación que tiene tu producto, que puede ser basado en precio, y puede ser basado en una marca que tú ya has creado. El otro es los canales de distribución que los tengas identificados, tanto los agentes comerciales, digamos, los brokers, o también en este caso, los agentes de distribución de tu producto. Otro aspecto, ¿qué actividades implica esta internacionalización de las empresas? Cuando he estado en Tangna, veía que muchos se enfocaban en estos aspectos. Uno era la legislación, la legislación que está implícita en el aspecto de las empresas. Es decir, ¿qué legislación tengo que tomar en cuenta? La peruana, o también la que tengo que cumplir en el mercado internacional. Las reglas de juego no solamente son acá, también tienes que cumplir la de extranjero. Es decir, los requisitos mínimos que debes tener para ingresar tanto a tu lado de tu producto, en el aspecto de legislación aduanera, en el aspecto de legislación interna, legislación sanitaria, todas esas cosas las tienes que manejar antes de que salgas al mercado internacional. Otro, tienes que identificar si el costo de tu producto es rentable para la exportación. Muchas empresas nos comentan, a veces, cuando van a exportar, vecines se dan cuenta que el costo de su producto es más alto que el del mercado, digamos, donde va a ingresar. Entonces dicen, ¿por qué es esto? Simplemente porque hay otro competidor que tiene un precio más, más aceptable ese mercado. Y esas son cosas que a veces no nos damos cuenta, siempre y cuando, cuando vecines comenzamos a preguntar a nuestras oces internacionales, ¿cuánto es el precio que está fijado en el mercado internacional? Y ahí es un poco que nos choca, ¿por qué no estamos siendo, digamos, productivos o competitivos? El otro punto es el tipo de cambio. Por ejemplo, tienes que preguntar cuánto es el tipo de cambio que está vigente para ver si, digamos, cuántos es lo que tengo que recibir o con cuánto tengo que fijarlo, ¿no? La documentación es algo muy importante. La documentación, digamos, la factura comercial, el packing list, el documento de transporte, el seguro, todas esas cosas tienes que preguntar antes de poder salir del mercado internacional. O también algo muy importante, ¿cómo constituir una empresa en el mercado extranjero? Ustedes cuando van acá para constituir una empresa acá en el Perú, tienes que tener un registro único contribuyente, tienes, ¿cómo se llama?, que sacar, digamos, tu permiso ante la municipalidad. Eso también tendrías que preguntar al mercado internacional, si tú quieres ya formar una empresa o una sucursal. Otra cosa que también nos indican es el diseño, es el diseño de tu producto que tienes que para sacar tu producto en el mercado extranjero. La aduana simplemente es tu control tanto de salida como de ingreso en el mercado internacional. Eso también tienes que mapearlo. ¿Cuáles son los controles que tienes? Por ejemplo, acá en el Perú, para una exportación, normalmente son dos tipos de canales, canal naranja y canal bojo. Naranja viene a ser documentario y bojo que va a inspeccionar la mercancía. En otros países pueden que tenga mayor cantidad de canales. Para el caso de importación, por ejemplo, a Brasil es canal naranja, documentario, bojo, inspección. Verde también, igualito que acá en el Perú, digamos, es que la mercancía se entrega directamente. Y hay un canal que se llama gris. Ese canal gris es que adicionalmente al control documentario físico, se va a evaluar si el valor de la mercancía es correcto al que vas a exportar. Otra cosa también es los temas de exportación. La comunicación que es con tu cliente. Es decir, ¿cómo es? Vía email, vía WhatsApp, vía Facebook. Diferentes tipos de canales de comunicación que tienes que mapearlos antes de sacar al mercado internacional. Y algo muy importante que en muchos tiempos se tiene un toma de bastante relevancia, que es la cultura. Tu cultura, digamos, la cultura que debes conocer en el mercado donde vas a exportar. Tener un aspecto antes de poder hacer negociaciones con un cliente. Digamos, darte una vuelta por ese mercado, cómo es su aspecto de comportamiento. Qué sitios son los que se toman en cuenta para las negociaciones. Son recomendaciones que se hacen para este tipo de trabajo. Basando esto y dando a ver una introducción, digamos, de lo que es la introducción de una empresa, vamos a tocar el tema de lo que son zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales para algunas personas es como una plataforma logística. ¿Por qué es una plataforma logística? Porque en este caso agrupa varias empresas que van a prestar un servicio. ¿Qué servicio van a brindar? Pueden vender servicios productivos como son, digamos, son los aspectos productivos como son, digamos, la venta y producción de un producto. Y también en este caso, como esos son el aspecto tanto de los proveedores como los, digamos, los importadores, hay una conexión directa. Pero dentro de ese negocio hay, ¿quién? Hay otros actores que son, digamos, actores indirectos. Que vienen a ser el transportista, el agente de Habana, el agente de Carga. Y dónde pueden estar ubicados también en ese tipo de recinto. Entonces, como es una plataforma, digamos, tanto logística como productiva, ¿qué hacen? Digamos que todo se forma como un clúster. El clúster viene a ser la agrupación de varios servicios o de varios productos que se venden dentro de este tipo de organización. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder exportar hacia los mercados internacionales. Entonces, estas zonas económicas especiales o zonas geográficas definidas de un país están autorizadas, ¿para qué? Para hacer operaciones de actividades agroindustriales. Es decir, ahí puedo hacer, recibo mi producto, digamos, llega un producto del agro, digamos, de una zona acopiadora. ¿Y qué hago? Ahí dentro de esa empresa, de esa zona de producción, de esta zona franca, yo puedo hacer, en este caso, el aspecto de packing. Puedo clasificar mi producto. Puedo hacer el aspecto de limpieza y puedo hacer el aspecto de, ya ponerle unas cajitas para poder exportar. Eso puede ser una actividad agroindustrial. El aspecto industrial, en este caso, puedo, digamos, preparar tipo de maquinarias, como las decía antiguamente con esceticos. ¿Esceticos qué teníamos? Teníamos, en este caso, ingresaban autos que estaban siniestrados o estaban chocados. ¿Y qué pasaba? Dentro de las zonas, en este caso, las zonas francas, industriales, o llamados esceticos acá en nuestro país, ¿qué tenían? Digamos, se averglaban esos vehículos y se vendían en el mercado interno. Entonces, también permite, en este caso, es un aspecto de manufacturación. ¿Qué hago? Ingreso un vehículo chocado, lo averlo, le cambio hasta el timón, ¿cómo se llama? Lo pinto de nuevo. ¿Y qué hago? Lo vuelvo a ingresar al mercado interno, que eso venía del extranjero, y, digamos, estoy generando, en este caso, un empleo de trabajo. Digamos, lo que se generó con esceticos, en este caso, es generar gente que era bastante capacitada, en el sentido, digamos, como la está hablando con un taxista en Tacna, me decía, cuando estaban los esceticos acá, hay gente que sabía soldar, había gente que sabía poner el aire acondicionado, sabía cómo se llama planchar los vehículos. Entonces, ahí se generó una fuente de trabajo para la zona productiva de Tacna. Por eso, en el aspecto industrial, es un aspecto de preparación o de manufacturar mercancías. Otra cosa también que vi en Tacna, en esta semana, el día lunes, el lunes pasado, me comentaban también, por ejemplo, que una empresa allá en Tacna se había instalado para vender como geomallas, que eran simplemente unas mallas que se ponen en las piedras para evitar que se caiga, que eran con materiales plásticos, nos comentaba, y que había generado, digamos, un bastante aspecto de exportación, digamos, aspecto, digamos, de generación de recursos. En un año había tenido un montón de ventas. Entonces, eso quiere decir que en estas zonas productivas yo puedo hacer negocios también. En el aspecto de servicios, en este caso, hay muchas empresas que se están instalando en zonas francas para brindar el servicio de con-center, que es simplemente recibir llamadas o brindar llamadas a, digamos, a unas determinadas personas y brindarles algunos servicios. Entonces, este tipo de zonas francas especiales, zonas económicas especiales, brindan este tipo de cualidades al mercado del comercio internacional. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Adicionalmente, que es una zona geográfica o un vecinto que, digamos, tiene este tipo de cualidades, también establece leyes que están orientadas al libre mercado. Con respecto al resto del país, es decir, en este tipo de zonas económicas especiales, hay una característica muy importante que es, tienen un régimen legal especial. ¿Legal especial en qué? En el aspecto fiscal, es decir, en el aspecto de tributario. ¿Qué viene a ser el aspecto tributario? Es que, digamos, está bajado en los impuestos que tengo que pagar. Tanto impuestos de comercio exterior como impuestos internos. Impuestos de comercio exterior tenemos el alba loren, que en el Perú tenemos 0, 6 y 11 por ciento. Y tenemos lo que es la sobretasa arancelaria y el derecho específico. Hablando que la sobretasa arancelaria es un aspecto temporal establecido por un aspecto de alguna protección de la industria nacional y derechos específicos son para mercancías como commodities, como el aboz, el azúcar, la leche, todos esos productos que tienen ese tipo de características. Además de que es el aspecto tributario que decía impuesto de comercio exterior, también está el impuesto interno que se denomina IGB, IPM, impuesto selectivo de consumo. Entonces, ese es el aspecto fiscal tributario. Y en el aspecto de abonero se basa en el aspecto de ingreso y salida de mercancías. ¿Cómo se debe hacer el control en este caso? En el aspecto laboral, ¿qué tipo de, digamos, de régimen laboral deben estar las personas que estén laburando en esta zona franca? Y por último, en esta zona franca se establece qué negocios se deben establecer en este tipo de zonas francas. No es que solamente, ah, digo, voy a tener todos los negocios que pueden ingresar. No, dice señor. Hay determinados negocios que están permitidos para hacer en este caso. ¿Su finalidad cuál es? Hay dos aspectos. Uno es mayor medida de la producción, es decir, incrementar la producción en estas zonas, digamos, zonas geográficas y otra es generar intercambio comercial. Por ejemplo, hay zonas francas que son productivas y hay zonas francas que son comerciales. Por eso, se hace la diferencia en este caso. Entonces, viendo un aspecto del ámbito general de lo que es una zona franca, viene lo que es la definición legal. ¿Qué dice la definición legal en este caso? Establece lo siguiente. Es parte del territorio nacional perfectamente delimitado. Es decir, el Estado de toda forma franca tiene que establecer la delimitación geográfica en metros cuadrados que tiene que impartirse. ¿Para qué? En este caso, está solamente delimitado ¿para qué? Para las mercancías que se intiernen dentro de este territorio habanero. Acuérdense que en nuestro país hay dos definiciones. El territorio habanero tiene una zona primaria y una zona secundaria. Una zona primaria son, por ejemplo, todos los puertos, aeropuertos, almacenes, almacenes habaneros. Todos ellos son territorios, digamos, muelles y en este caso son considerados lo que es zona primaria. Y en la zona secundaria es aquella que no ha sido delimitada, sino que en algún momento va a ser considerada como zona primaria. Entonces, esto es muy importante porque te lo establece como territorio habanero. ¿Para qué? Para efectos de derechos e impuestos de importación. Es decir, tanto lo que ingresa como lo que sale bajo una presunción de extraterritorialidad habanera. ¿Qué viene a ser extraterritorialidad? Es como, por ejemplo, el caso de una embajada. La embajada está ubicada en el Perú, pero eso, esa embajada, por ejemplo, vamos a poner el caso de Estados Unidos, está ubicada en el Perú la embajada de Estados Unidos, pero ahí, cuando yo quiero ingresar a esa zona, ellos dicen, este territorio que viene a ser esta embajada está considerado con leyes que viene a ser de Estados Unidos. Algo así se considera la extraterritorialidad. En este caso, en esa zona franca que está ubicado tiene algunos aspectos legales que es diferente a la zona que viene a ser el territorio habanero de nuestro país. Y por eso se establece gozando de un régimen especial de materia tributaria. ¿Qué objetivos tienen en este caso estas zonas económicas especiales? Algo muy importante son herramientas competitivas. Basados en aspectos de herramientas competitivas, leí un artículo del Ministerio de Economía y Finanzas y hablaba sobre el aspecto de cómo el país puede ser competitivo. Y en la parte de logística mencionaba era reduciendo los costos. Para reducir los costos decía que el Perú tenía que crear plataformas logísticas. Es decir, zonas que nos permitan digamos hacer un aspecto de distribución adecuada de las mercancías y poder almacenarlas adecuadamente en un determinado tiempo. Por ejemplo, si nos ponemos el caso, nosotros tenemos una cabetera que viene a ser desde la zona de Huancayo a Lima. Dentro de esa cabetera tenemos ticlio. Si nos ponemos en el ejemplo cuando digamos existe algún problema tanto digamos el aspecto de problemas ambientales o en el aspecto también de aspectos naturales, ¿qué pasa? A veces se cierra la parte del ticlio y ¿qué queda? Los vehículos quedan en ese momento estancados hasta que se puedan levantar esos debumbes que hayan existido por un huay o por un problema natural. Entonces, ¿qué pasa con esa mercancía que se queda días en este caso? Si hubiera en este caso un aspecto de un almacén habanero o un almacén disculpen almacén simple que esté ubicado por esa zona ¿qué harían los vehículos? Simplemente se estacionarían en esa zona esperarían que las condiciones climáticas se mejoren y vecín ahí podía ir hasta Lima sin ningún problema pero esas cosas ¿qué pasa? De que no como no tenemos las condiciones adecuadas simplemente toda la mercancía que iba a destino a Lima se malogra. Entonces, son cosas que nos permitirían hacer más competitivo el país si tuviéramos unos planes de plataformas logísticas o también que nos mejoren en el aspecto de las cabeteras en nuestro país. ¿Qué hace con esto? Nuestro país sigue haciéndose competitivo digamos en el aspecto de costos es decir reducir al máximo los costos para que digamos en el mercado internacional tengamos un precio más accesible para el cliente final. Puesto que muchos casos compites con el mercado mundial en bienes y otros productos producidos en zonas económicas especiales es decir en otros países también existe este tipo de modelo entonces estamos compitiendo con este tipo de condiciones. Adicionalmente ¿qué te dice? Las zonas económicas especiales tienen un papel relevante para que sea importante lo que le decía asegurar la conectividad ¿de quién? De estas zonas con los puertos y si ustedes van a encontrar que casi la mayoría de las zonas económicas especiales hay en estos casos que están ubicados en los puntos de salida de exportación ¿cuáles son los puntos de salida de exportación? normalmente son los puertos y aeropuertos internacionales entonces van a encontrar una zona franca que está ubicada en este tipo de vecintos por ejemplo la zona franca que existe la sofratagna que existe en Tangna o la que está ubicada en Paita si ustedes ven están cerca a los puertos ¿con qué finalidad? de que sean un aspecto estacionario y de ahí se conecten directamente con otro con el puerto de salida o con el aeropuerto de salida en este caso ¿qué le van a hacer? la sofratagna está ubicado en la ubicación Tangna pero ¿a quién le brinda servicio? normalmente su punto natural vendría a ser Arica ellos tienen un aspecto de un convenio con Arica porque todos los productos que salen de Tangna van a este mercado que es Chile y también en este caso su otro punto es en la zona de Hilo que es otro puerto que puede salir a mercancía o también puede ser Arequipa en Hilo y en Arequipa también existen zonas francas en el caso de Paita digamos en este caso es un punto de salida de exportación de todo lo que son los productos digamos de agro para el mercado internacional entonces ¿qué nos permite en este caso que ser el punto o nodo las zonas económicas especiales con quién? con los puertos aeropuertos y carreteras así como las zonas como algo muy importante estar ubicados en las zonas de producción regional acuérdense que el Perú ha cambiado bastante en el mapa de producción ¿dónde estamos produciendo mayor cantidad de mercancías? si ustedes ven el mapa ahorita lo tenemos en la zona de Piura producimos todo lo que son los productos de agro salen por ahí mango uva ¿no? en este caso también tenemos la zona en este caso de ahí viene a ser Trujillo de ahí viene a ser Lima de Lima viene a ser Ica de ahí tenemos las zonas de también de Arequipa Cusco Cuspo Huancayo Huánuco Huancayo todas esas zonas e Iquitos también que producen varios productos entonces sirven como zonas de poder sacar esos productos con un mejor precio al mercado internacional en este caso existe lo que se llama acciones institucionales en el marco del PENS ¿qué es el PENS? es el Plan Estratégico Nacional de Exportación establecido para el 2025 existen cuatro pilares en este plan el primer pilar que establece es la diversificación de mercados internacionales de las empresas en este caso ¿qué es este pilar? es lograr la logística de transporte internacional la gestión habanera y fronteriza el financiamiento del comercio exterior mejorar el marco regulatorio de manifestación de soluciones tecnológicas el pilar 2 es el desarrollo de la oferta exportable y de ubicación de la competitividad sostenible el pilar 3 es la facilitación del comercio y eficiencia de la cadena logística internacional acá establece que el 100% de la cadena logística internacional son gestionadas ¿por qué? por una plataforma digamos tecnológica que viene a ser el BUSE la ventanilla única del comercio exterior el 40% de los costos de la reducción de los costos logísticos respecto al 2014 fue el de diseñar estos aspectos mediante este sistema del BUSE el 40% de la reducción de los costos de financiamiento en el sector exportador el objetivo final en este caso de facilitación es mejorar la actividad logística y transporte internacional el pilar 4 para que ustedes también lo sepan existe la que es la generación de las capacidades para la internacionalización de la consolidación de esta cultura exportadora entonces ya con esta charla les he dicho los cuatro pilares que vienen a ser el plan estratégico del comercio exterior en nuestro país hasta el 2025 si no lo sabían ahorita ya lo saben ok era un poco para que les brindara esta información ¿por qué? porque en el pilar 3 está el tema de en el terminal 3 dice la facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional en la línea de acción 3.1 dice la logística y el transporte internacional dentro de eso está establecido el perfeccionamiento e impulso de los regímenes facilitadores del comercio exterior en el punto A dice lo siguiente establece que fortalecemos el régimen de zonas económicas especiales es decir todo lo que es zonas francas en nuestro país a través de qué de la unificación de un marco normativo de promoción de la inversión privada ¿se acuerdan que el primer punto que les dije que el aspecto de las zonas económicas especiales está basado en un marco legal en ese marco legal estableces que el aspecto tributario el aspecto de control habanero y también se establece la parte de personal y el aspecto de la el ingreso y salida de mercancías que se cumplan con este marco por eso te hace referencia al 3.1 el aspecto de fortalecer que el régimen de zonas económicas especiales es decir este aspecto de zona franca después está el punto 2 que es el punto B promocionar el desarrollo de zonas económicas especiales ¿qué significa esto? hacer la promoción a nivel internacional de todas las zonas francas que tenemos acá en nuestro país con qué finalidad de que muchas empresas extranjeras que no conocen dónde es el Perú sepan digamos de las oportunidades de negocio que pueden hacer en estas zonas francas digamos acuérdense que el Perú es como un nodo está en el centro de lo que viene a ser la zona sudamericana y hasta el momento no lo aprovechamos y simplemente cómo lo podemos aprovechar con estas zonas francas que tenemos instaladas en todo el territorio peruano es decir con esta promoción que logramos a lograr que estas plataformas que son las zonas económicas especiales sean centro de distribución logísticos para qué y también producción de bienes y servicios con valor agregado ¿qué es valor agregado para ustedes? el valor agregado es lo que te hace diferente tu producto de los demás ¿cómo se puede hacer diferente? uno por un diseño puede ser otro por un aspecto de fabricación otro puede ser por tu distribución que tienes o por tu sistema de ventas esto donde lo puede encontrar si usted lee un poco a Michael Porter ahí dice un poco esto de la cadena de valor y un poco que establece en qué te tienes que hacer diferente ahora ¿cuáles son las pilares del éxito que ha establecido en este caso Mincetod? en el caso en este caso es se acuerdan ya del 3.1 si alguno le pregunta dónde está establecido en el plan estratégico ya saben que está en el 3.1 hay dos dos de inciso A y de inciso B dentro de estos pilares se establece la primera finalidad que tiene una zona económica especial es lograr atracción de inversiones ¿qué significa atraer inversiones? es traer digamos empresas extranjeras que se puedan establecer sus sucursales ¿en dónde? en nuestro país ¿con qué finalidad de generar? el primer punto es generar empleo es decir que la gente que no tiene trabajo puede instalarse ahí pero para generar empleo hay una característica principal que te establece en este caso que las empresas que estén ahí te van a pedir que esas personas estén capacitadas ¿qué significa en este caso? como anteriormente que teníamos seticos yo traía un auto que estaba chocado que necesitaba tener en este caso una persona que sepa soldar una persona que sepa planchar planchar significa que lo que estaba medio digamos que había subido la bulladura la tengo que volver a su estado natural después tenía que tener alguien que sepa poner un parabrisas o sepa digamos colocar algún artículo de las piezas y hacer mantenimiento entonces ¿qué hago ahí? estoy generando empleo y estoy logrando que esa persona que estoy atrayendo inversión te va a buscar una persona que esté capacitada después es crear lo que el segundo punto que le decía crear empleo el segundo es incorporar empresas peruanas en la cadena de suministro de exportación ¿qué significa? si ya traje ese inversionista lo que va a tener en este caso va a tener el inversionista que va a crear una empresa pero dentro de esa cadena de distribución en este caso necesito unos actores indirectos que vendría el transportista un agente de abano un agente que me pueda llevar ese producto al mercado internacional entonces voy a incorporar otras empresas que van a estar dentro de esa cadena de suministro de exportación además hay otro pilar que se llama la diversificación y sofistificar la producción exportadora es decir no solamente querernos que nosotros estamos produciendo digamos te pongo el caso ¿no? produzco mango y lo mando como mango lo que se intenta en este caso que sea un mango lo puedas lo puedas mandar en bodajitas lo puedas mandar digamos como jugo y ahí ¿qué estás logrando? que ese mango ya no solamente tengas una sola presentación sino que tengas cuatro o cinco presentaciones para exportar es también como no sé si ustedes escuchan lo que es la pota que viene a ser digamos en este caso un producto hidrolobológico simplemente este tipo de pota se manda se corta las tentáculos se corta digamos la cablecita todo se digamos todo se hace en los subproductos se hace anillos digamos todo eso ¿qué hace? que estás diversificando ese producto en diferentes presentaciones el otro ¿qué viene a ser? incorporar el suelo industrial atractivo a nivel nacional es decir ese metro cuadrado que has generado que has establecido en esa zona franca que sea de producción a nivel internacional y nacional proveer de una plataforma logística en el comercio exterior esto es la finalidad también en este caso que permita la distribución de productos del mercado interno y del mercado internacional ya que hemos hablado de todos los objetivos que tienes hay otro punto importante que se llama la competitividad internacional de las zonas económicas especiales ¿cómo logro ser competitivo a nivel internacional? el primer punto es que los procesos habaneros que están en esa zona sean simplificados es decir toda empresa que viene del mercado extranjero no quiero que le compliques con la parte habanera es decir que no sea burocrática segundo que no sea mucho documento que sea lo más simple posible para que ellos puedan ingresar y sacar productos al mercado nacional al mercado exterior programas de encadenamiento productivo ¿qué se entiende por encadenamiento? primero identificar ¿qué es una cadena? la cadena tiene digamos varios eslabones ¿qué viene de los eslabones? ¿qué es cada eslabón? ¿qué es? primero todo el eslabón de ese encadenamiento empieza desde un proveedor que puede ser un productor digamos en este caso de arándanos después ¿qué va a un transportista? ese otro eslabón después tienes otra zona que viene a ser la zona de fabricación que viene a ser donde tú hagas el lavado clasificado de ese arándano después tienes otro eslabón que viene a ser ya el producto empacado y después viene a ser la venta y entrega al cliente final en todo eso que todavía estoy encadenando productivamente un tipo de sector o producto que genero en este caso programas que todos se conozcan para evitar incrementos en los costos al final ¿qué demás tengo? desarrollar plataformas logísticas editar planes en este caso que puede encontrar los servicios digamos dentro de esa zona productiva de esa zona económica de los agentes de aduana agente carga agentes transportistas como se llama zonas de frío todo eso que esté dentro de la zona económica especial algo que siempre buscan los inversionistas extranjeros cuando se van a instalar en una zona franca ¿qué vendría a ser? la seguridad jurídica para las inversiones es decir que en el país esas normas no se cambien de la noche a la mañana sino que sean normas estables y que no cambien bastante en el tiempo ¿por qué? cuando te cambien un aspecto normativo ¿qué pasa? digamos te cambian las reglas de juego y lo cual va a ocasionar un malestar para la persona que esté en ese negocio promocionar promoción internacional de la zona económica especial es decir que las empresas que son zonas francas las pueden hacer la difusión en el mercado internacional es decir ofrecerse como una digamos como una zona de invasión y en este caso la incorporación de Perú al World Free Zones Organization en este caso es un aspecto de conocerse como zonas libres de negocio el otro aspecto que también se tiene que tocar y a veces no lo toman en cuenta la gente pero es algo importante que son los elementos básicos de las zonas económicas especiales ¿qué debe tener una zona económica especial para poder hacer negocio? lo primero es que tengas una óptima conectividad portuaria aeroportuaria de las carreteras febroriales es decir si tú te vas a instalar en una zona franca esa zona franca debe tener accesibilidad ¿a qué? a una cabetera a una cabetera principal después ¿qué tienes que tener? cabetera principal que tenga conexión ¿con quién? con el puerto directamente después con los aeropuertos y las cabeteras y las febroriales entonces ¿eso qué permite? normalmente las zonas francas en Estados Unidos y en otros países como China es decir acá está la zona franca y tiene una especie directamente como un como un tren directo hasta el puerto si digamos un tren que te conecte directamente con el puerto ¿qué haces con eso? evitas tiempos evitas costos ¿qué? puede ser por un aspecto como acá en el Perú los almacenes están en una zona como se llama de gambeta y tengo que llevar la mercancía al puerto ¿en eso qué pasa? los camiones malos malos ¿qué más? los los autos que viene a ser de las personas particulares ¿qué eso qué hace? malestar para el camionero segundo va a generar que digamos demoras para que entreguen la mercancía al puerto final entonces ¿qué haces con eso? creas cogestión de tránsito lo cual no existe en otros países por eso lo que se debe lograr es que exista una optimización de la conectividad con los puertos aeropuertos de nuestro país el otro aspecto que también te dice como elemento básico son los servicios de carga que dentro de esa zona económica especial debe existir almacenes transportistas sectos que inspeccionen la mercancía antes de embarcarlas agentes de aduanas y agentes de carga otro aspecto que también mencionan como elemento básico esto es como un aspecto de encuesta ¿qué debe tener una zona económica especial? optimización en la parte de calidad de servicios blindados en la instalación de servicios de electricidad agua alumbrado seguridad es decir cuando yo quiero que instalarme una zona franca ¿qué tengo que tener en esta zona económica especial? yo me instalo pero tú me debes dar como se llama si yo soy un inversionista le debo pedir al que es propietario de la zona franca señor por favor usted me debe dejar esa zona saneada ¿con quién? con que tenga agua luz teléfono que tenga servicio de electricidad porque voy a invertir en eso pero si no me entrega con esos servicios ¿qué pasa? yo voy a tener que instalar todos esos servicios lo cual encarece digamos la inversión para la empresa es como me comentaban en unas zonas francas del Perú su problema principal es yo tengo yo voy a instalarme allá y tengo con un tipo de electricidad digamos electricidad continua lo cual ese costo es más alto si tuviera alterna es más barato entonces eso hay que tomar en cuenta cuando voy a hacer mi digamos mi inversión de negocio porque ahí tendría que cambiar todo para poder hacerlo ¿qué más me permite en este caso qué elemento también básico que dice que hay que simplificar administrativamente el otorgamiento de licencias permisos y operaciones de procesos habaneros es decir que el sistema que todo esté en internet o que todo esté mapeado en un sistema como el BUSE ¿para qué? para que el usuario rápidamente haga sus trámites y no que tenga que hacer con el papeleo o un documento en lo cual digamos va a depender de días para que lo atienda y eso es un poco que genera un malestar para la empresa acceso a la mano de obra calificada es decir cuando yo me quiero instalar en esa zona como comentaba una empresa que hace aviones ok si querías instalar en una zona digamos de acá del Perú y cuando dice ya yo tengo ya tengo el stand ya tengo digamos donde instalar me tengo las máquinas de todo pero ¿qué pasa? no tengo el personal para poder trabajar porque no tengo un ingeniero no tengo ¿cómo se llama? personas técnicas que puedan hacer el avión pregunto digamos a la zona franca ¿tienes alguien que me pueda brindar algún instituto o universidad que pueda tener ese personal? y le dice uy no tenemos ese tipo de personal acá en la región entonces ¿qué va a tener que hacer esa empresa? avionera tiene que traer personas de su país para instalarse acá lo cual ¿qué va a generar? va a generar un costo para la empresa entonces eso hay que pensar antes de hacer por ejemplo cuando van a hacer un negocio siempre ellos preguntan si en esa zona en esa región existe el personal adecuado para poderlos capacitar y si no lo hay va a tener que traer extranjeros para poder brindarse ese tipo de servicio y eso es un poco que también genera malestar para la empresa ¿por qué genera malestar para la empresa? o genera malestar también para la región porque ahí siempre se pregunta ¿por qué le das trabajo a otras personas del extranjero? simplemente porque no tienes personal calificado en la región para poder brindar ese servicio entonces ya les estoy dando los tres puntos básicos el PILAB la competitividad que debe tener una zona económica especial y el otro son los elementos básicos que tiene que tener esa zona económica especial para hacer un negocio ¿cómo se clasifican estas zonas francas según el Banco Mundial? primero establece lo que son zonas libres de comercio ¿qué indica lo primero? que son áreas delimitadas es decir áreas con un tipo de lugar establecido segundo que te establece es que son libres de impuestos es decir no vas a pagar tanto impuesto interno como impuesto interno que habíamos hablado que es INGB IPM impuesto selectivo al consumo ni tampoco impuesto de comercio exterior que vendía el alvalore sobretasa arancelaria o en este caso el derecho específico ¿qué más? que ofrece almacenes instalaciones para distribución ¿de qué? distribuir mercancías dentro del mercado interno o mercado internacional reembarcar ¿qué significa reembarcar en el aspecto habanero? reembarca es que yo ingreso lleno de una mercancía acá al país ok viene de Estados Unidos ¿qué llega acá al Perú? lo deposito y de ahí lo puedo distribuir ¿a dónde? Argentina Bolivia Chile solamente el Perú es como un nodo de conectividad con los otros países de Sudamérica eso se llama reembarque la mercancía es extranjera y sigue siendo extranjera pero se distribuye a otro sitio eso se llama reembarque y operaciones de exportación entonces lo tenemos claro ¿qué más tenemos acá? lo que son zonas de procesamiento de exportación ¿qué viene a ser esto? acá ingresa una mercancía que puede ser mango pero ¿qué hago en la zona de procesamiento de exportación? en esta zona al manguito que llega acá lo puedo lavar lo puedo clasificar y lo pongo en una en una cajita y de ahí lo exporto ¿dónde hacen este tipo de procesamiento de exportación? lo hacemos en Paita en Paita zonas económicas especiales que se dedican a procesar exportación ¿qué hace? ingresa en esta zona franca y en esta zona franca ¿qué hago? lo lavo lo clasifico y lo meto en una cajita y lo exporto ¿qué viene a hacer? ahí estoy generando áreas industriales cuya producción está enfocada enfocada primariamente a mercados extranjeros no es que yo esté empezando en el mercado interno no sino está empezando en el mercado de Estados Unidos el Asia y Europa también hay zonas de empresas áreas destinadas a viabilidadizar las zonas urbanas rurales empobrecidas a través de la provisión de incentivos de tributarios o concesiones financieras puertos libres en este caso normalmente son zonas de gran dimensión y en donde está todo tipo de actividades incluyemos lo que es turismo y las ventas del detalle es decir la venta del detalle ¿qué podría ser un puerto libre? como las duty free los duty free son unas zonas que ustedes instalan por ejemplo llega un crucero yo instalo en ese puerto libre ¿qué? una zona de duty free en donde ustedes ven todo que vendes vendes esos productos ¿qué hace el turista? llega ahí compra algún artículo de turismo de un souvenir y de ahí sube de nuevo su barco ¿qué hice? simplemente le proveí de algún incentivo o algo que lo pueda comprar también puede comprar digamos alimentos o puede comprar digamos en este caso bebidas que él necesite son zonas de procesamiento de exportación de individuales esquemas que proveen una serie de incentivos a una sola empresa sin importar su ubicación pudiendo gozar de incentivos o beneficios tributarios y zonas especializadas que incluyen en este caso parques científicos o tecnológicos o zonas precoquímicas o partes logísticas o zonas aeroportuarias es decir son zonas que exclusivamente tienen un tipo de sistema de trabajo entonces ahí puedo dedicarme a hacer por ejemplo digamos zonas de instalación de software entonces ahí lo puedo hacer o una especie de zonas digamos para producción de precisamente pescado entonces ahí lo estoy haciendo más específico para el negocio qué más tengo que conocer las zonas francas en el mundo están de una forma creciente hoy en día el mundo cuenta con más de 3600 zonas francas de las cuales hay 400 ubicadas en la región en la región representando el 12.7 a nivel mundial es decir en este caso en estas zonas generan cuánto cerca de 70 millones de empleos directos y eso equivale al cual al 1% la población mundial en latinoamérica las zonas económicas personales han generado en este caso 900.000 empleos directos creados a más de 8.000 empresas usuarias es decir miren cuánto representa para latinoamérica en este caso la generación de esas zonas francas es decir para latinoamérica son 900.000 empleos además se han generado 8 empresas usuarias que están brindando este servicio si vemos en el mapita que está ahí en nuestra américa representa el 14.9% en Centroamérica es 5.8% y en Sudamérica el 6.9% pero ¿dónde vemos mayor cantidad? si observamos el mapita está en el Asia en el Asia ¿cuánto representa las zonas francas? 43.6% entonces en donde se ha logrado mayor incentivo en este caso de las zonas francas son en las zonas del Asia ahí gráficamente les he puesto de cómo es la distribución de estos casos de las zonas francas a nivel internacional ¿ok? si vemos en este caso cuántas zonas francas en países desarrollados y más agentes existen como ven según en este caso observamos que las zonas francas en China mejor dicho económicamente las zonas económicas especiales existen 3.357 en total y el resto son 114 países el primero que lo leí era China ¿cuánto existen? 295 zonas francas en Estados Unidos 289 zonas francas en Filipinas hay 277 en Malasia 213 en la India 193 si vemos lo más en el mapita los 1 2 Filipinas China Malasia y China Filipinas y Malasia ya con eso ya se están llenando la cantidad de zonas francas a nivel internacional entonces los chinitos en este caso los los países asiáticos han visto como una generación generación de empleo y generación de producción ¿en dónde? en este tipo de negocio ok para que ustedes se lo quería mostrar esto lo vi en una presentación y me pareció interesante saber cómo están distribuidos a nivel internacional si si 104 son digamos ellos han visto que Colombia Colombia aprovecha mucho las zonas francas hay uno que es conocido de Cartagena todas las costavecas son más apropiadas son aspectos tecnológicos digamos ellos instalaron una empresa que se llama Intel que instaló lo que se llama microprocesadores en costaveca y ahora también están en México también conocida que están instalando también aviones como Boeing para que ustedes tengan una noción en la creación de las zonas económicas especiales en el Perú ¿cómo ha sido? en el año 1989 nació lo que era Sotac ok de ahí se instalaron en 1989 también crearon las zonas francas industriales de Paita y Limatrani y después se crearon lo que fue en 1996 el boom de los que eran Ceticos el Ceticos nace con el sistema esto de que ingresaba vehículos sinestrados chocados y esto que hacíamos y también tenían cambio de ¿cómo se llama? del timón en este caso y ¿qué hacíamos? en estos Ceticos los transformamos ok después en 1988 se quiso hacer lo que fue en Ceticos Loreto de ahí han creado en 2001 lo que eran zonas francas comerciales en Sofratagna 2001 de ahí se quiso hacer una zona económica especial en Puno 2006 los Ceticos Tumbes y en el 2016 se cambió el aspecto de legislación a lo que se llama zonas especiales en desarrollo y salieron de ahí ya no se ya no se llaman Ceticos sino se llaman SEC para que ustedes sepan un poco la historia de nuestro cambio de nombres en el Perú en las zonas económicas especiales en el Perú ¿cómo están ahora? actualmente tenemos las zonas en Tumbes en Matarani en Hilo Tangna en Puno y Loreto ¿cuántas digamos tenemos en este caso que están en estas tenemos cuatro que están operativas ¿cuáles son las que están operativas? Sofratagna SEC de Hilo C Matarani y C de Paita ¿cuáles están que no han iniciado operaciones? el C de Loreto en este caso requiere la adecuación de normativa es decir la parte legal para cumplir con las conclusiones establecidas por la OMS el C de Tumes en este caso requiere recursos para la implementación en este caso de esta zona especial y la C de Puno requiere recursos de saneamiento legal para que el vecino esté apropiadamente entonces es un poco para que ustedes sepan la historia de cuál es la situación actual de las zonas económicas especiales de Perú estas zonas económicas especiales son áreas geográficas destinadas dentro del territorio habanero de la naturaleza extraterritorial como decía en este caso Sofratagna o zona primaria SEC las empresas que se instalan en zonas económicas especiales causan de un periodo determinado de un régimen especial en materia habanera y en materia tributaria esta materia habanera y tributaria ¿hasta cuándo está vigente? hasta el 2042 para que ustedes sepan se cambió la norma y se estableció ahora hasta el 2042 es la vigencia de estas zonas económicas especiales ¿cuáles son las competencias institucionales que tiene cada entidad del estado? a veces preguntan ¿quién es responsable de estas cosas? entonces viendo un poco de investigación el ente en vector de la zona económica especial empieza por lo que es Mincetur Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ¿qué hace esta entidad? planifica y formula y dirige y coordina y ejecuta las políticas nacionales y sectoriales para el desarrollo de las actividades de zona económica especiales ¿qué hace? propone coordina apruebala y evalúa la normatividad vigente en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas ¿qué hace? formula y propone y ejecute y evalúa los lineamientos y medidas de la política arancelaria y tributaria es decir el primero hace toda la parte del marco estratégico el segundo es el que va a establecer qué tipo de aspecto de política arancelaria va a explicarse en ahí y el aspecto tributario es decir arancelario ya habíamos hablado de lo que era impuesto de valor sobre tasa arancelaria y derecho específico en el caso tributario vienen a ser los tributos internos el IGB el IPM el impuesto selectivo al consumo y algo muy importante que se llama el impuesto a la renta que también todos lo pagamos y el Ministerio de la Producción en este caso es la autoridad competente en materias de industria comercio interno producción fomento y micro y pequeña y mediana empresa también hay que planificar el desarrollo de esas zonas económicas especiales aprobar y evaluar lo que es la supervisión ejecución del plan estratégico de promoción y así los programas y proyectos que promueven el desarrollo de las zonas económicas especiales hay algo muy importante que viene a ser cada zona administrada por un comité o junta de administración que está establecido ¿por quién? por los gobiernos regionales de cada zona de las zonas viene a ser si yo estoy en Tacna mi zona digamos mi gobierno regional es la gobierno regional de Tacna si estoy en Paita el gobierno regional de Piura en este caso ellos son los que lo manejan directivo mixto de primaria del GORE en MISENTUS una municipalidad y usuario del pueblo entonces ya saben quién es el que establece en este caso el comité de junta administrativa de cada zona económica especial se los quería explicar un poco porque cuando estuve en estas zonas económicas especiales me dieron un poco la veceña de cómo funciona este tipo de mecanismo ¿no? ¿cuáles son los incentivos fiscales autorizados a zona franca? si ustedes observan en el cuadrito que dice Latinoamérica si ustedes lo pueden ver Chile tiene una zona franca las empresas que están ubicadas en zona franca ¿cuánto pagan del impuesto a la venta? 0% pero si estás fuera de la zona franca ¿cuánto pagas del impuesto a la venta? 35% si estás ubicado en Nicaragua te puedes dar cuenta que en la misma Nicaragua tienes 0% y fuera de la zona de zona franca de Nicaragua ¿cuánto pagas? 30% es un poquito alto ¿no? en este caso Colombia ¿cuánto tienes? en Colombia en zona franca pagas 15% pero fuera de zona franca tú pagas 25% más 14% de tributos en impuesto a la venta es decir ahí es un poco más caro Costa Rica ¿cuánto tienes? tienes un nivel según la zona franca de 0 a 15% y si estás fuera de la zona franca pagas 30% en México tienes un aspecto de categorías de 0, 10 y 28% en cambio si estás fuera de la zona franca pagas 30% entonces ya tienes una idea de por qué es tan importante conocer los tributos digamos del impuesto a la venta en el caso de Latinoamérica en los países OSEC que hay en este caso 0% vemos que en los países como Canadá la zona franca pagas 15% entre victoria nacional 15% pero acá viene algo importante 0% de las empresas que exporten más del 70% de su producción y para bienes almacenados que se exporten en los siguientes 4 años entre victoria 5% aranceles aranceles 0% si se exporten 4 años rembolsables y un aspecto de territorio nacional de 0 a 20 impuestos locales no se aplica a estos beneficios entonces ahí ven un poco el aspecto normativo que viene a ser para estos países y sepan cuántos son los impuestos fiscales que se pagan ahora viene algo importante que es saber cuáles son los beneficios a los usuarios qué es lo que te interesa saber cuáles son las actividades que están permitidos en este negocio a veces siempre me preguntan qué es qué es lo que que se puede lograr tenemos lo que viene a ser lo que es industria o manufactura es transformación de un bien acuérdense que lo que es industria primero está lo que es elaboración digamos lo que viene a ser ensamblado después está transformado lo que viene a ser digamos maquila todas esas cosas lo tienen que tomar en cuenta cuando es industria o manufacturera agroindustria es decir todo lo que es en este caso productos del agro que puede ser lo que es verduras lo que viene a ser frutas lo que son semillas eso son lo que es agroindustrias lo que es almacenamiento es un recinto en el cual yo brindo que la mercancía primero qué vas a tener en almacenamiento resección vas a tener que después que resecciones qué haces inspecciones la mercancía si es lo que te está ingresando después lo clasifica lo manipulas y lo almacenas después que está almacenado y viene el dueño a recoger lo que haces despacha la mercancía a su cliente final nunca se olviden a esa especie que solo almacenamiento es custodia no primero se resecciona una mercancía se clasifica si en este caso lo tienes manipulando porque lo tienes que poner un sitio lo ubicas y lo despachas después que tienes es la distribución siempre es importante saber si tengo esa mercancía a qué sitios voy a entregar acuérdense que distribución es viene a ser como en muchos libros dicen es la entrega de producto pero para entregar una mercancía qué tienes que tomar en cuenta en la entrega tienes que saber dónde está ubicado el cliente qué bota vas a tomar qué tipo de transporte tienes que tener todas esas cosas las tienes que manifestar o indicar dónde en la parte de distribución y algo muy importante en qué horario lo tienes que hacer acá en el Perú si ustedes se dan cuenta en las mañanas 8 de la mañana hay un tráfico bastante denso en este caso los transportistas de camiones altos de camiones grandes tendrían que salir a las 8 de la mañana no, pero el horario que debían salir es en horario donde no hay mucha gente ¿no? qué horario sería 5 de la mañana 4 de la mañana ¿para qué? para que no haya mucho tránsito y no perjudiquen el tráfico de las otras personas o en la noche en la madrugada entonces hay que saber un poco esto de distribución porque la gente a veces confunde qué son los términos entonces en distribución tienes que tomar eso en cuenta digamos el tiempo de tránsito el horario que vas a salir la bota que vas a tener qué tipo de transporte vas a utilizar después está lo que es ensamblaje es juntar las piezas en uno solo maquila reparación y maquinaria de equipos hay muchos casos de esto de reparación ¿qué viene a ser? puede que entre por ejemplo lo que nosotros ingresábamos siempre había un régimen que sea admisión temporal para perfeccionamiento activo ¿qué vendría a ser? ingresa una maquinaria que digamos puede que esté malograda en una pieza ¿qué hace? ingresa acá al Perú yo le cambio esa pieza y le pongo una nueva ¿ahí qué estoy haciendo? estoy reparando ese equipo ¿ok? eso se podría hacer en el Perú si se puede hacer sino que falta un aspecto de saber dónde lo podríamos identificar para que no tuviéramos el costo del impuesto a la venta dónde lo podría hacer una zona económica especial lo que se llama concentre esto en este caso son centros de dónde se brinda información digamos vía telefónica digamos en Tacna he visto estos tipos de concentres que se han ubicado para brindar el servicio de comunicación de los digamos de los servicios de marketing que normalmente a uno lo paran llamando diciendo te ofrezco una tarjeta de crédito te ofrezco mira este banco te está ofreciendo una línea de crédito tanto ¿dónde lo hacen? normalmente mediante estos concentres y algo muy importante que se ha visto en las zonas francas es el desarrollo de los software que venía a ser la parte lógica de un programa en este caso digamos no es parte física sino la parte lógica de un programa que se desarrolla en estos lugares que te puede hacer una exoneración tributaria ¿cuáles son los beneficios tributarios y aduaneros que fija la ley en Cana de Perú? primero 0% del impuesto a la venta exonerado es decir un beneficio bastante importante los bienes del exterior ingresan con suspensión de tributos es decir los productos que ingresan en esta zona no van a pagar impuestos desde el inicio segundo permanecen ilimitadamente los ilimitados de los bienes es decir se va a permanecer hasta el tiempo que esté ubicado en las zonas francas ventas de zonas económicas especiales se considera exportación 0% del IGB las ventas de zona económica permiten digamos recuperar el drawback y el IGB también una solicitud de traslado traslado no necesitas DAN para ingresar a la zona económica especial manufactura de zonas económicas especiales se aceptan se acogen al TLC es decir también tienes el beneficio de aplicar el tratado de libre comercio con Estados Unidos en las zonas económicas especiales las zonas económicas especiales son puntos de llegada de la democracia ¿a qué se refiere las zonas económicas especiales son consideradas punto de llegada? es decir que es una zona primaria habíamos hablado que las zonas primarias que vienen a ser los puertos aeropuertos almacenes en este caso tienen ser virgen por el aspecto mismo normativo de que puede ser decisionado como un despacho anticipado o con aspecto de beneficios en este caso los bienes producidos en zonas francas se nacionalizan con 0% de arancel es decir va a ingresar se ingresan eso y se nacionalizan dentro de la zona franca cuando tiene 0% de arancel entonces si ustedes ven tiene bastantes beneficios que el Perú le ha dado a estos a este tipo de de zonas económicas especiales que a veces no lo conoce la gente sino que es para que lo tome en cuenta ¿qué dice la ley vigente en este caso? la ley vigente establece lo siguiente la ley establece un marco legal complementario para que las zonas económicas de desarrollo sean zonas francas y zonas de comercial de TAN como en TAN en este caso ¿cuál es la ley que está vigente en este caso? la ley 304446 publicado el 13 de junio del 2016 a partir de la entrada de la vigencia de la presente los científicos se denominan ¿cómo? como zonas económicas de desarrollo es decir se elimina ese concepto y vuelve a ser zonas económicas de desarrollo las zonas económicas de desarrollo su finalidad es promover la competitividad y la innovación de las regiones donde se ubica es decir la finalidad es primero que estas zonas donde estamos ubicadas ¿se acuerdan que hemos visto todo lo que es competitividad? lo que logra es reducción de costos de los productos es lograr un producto que sea innovador cambiante en el tiempo ¿y a quién le beneficia? le beneficia a las regiones de esa zona como por ejemplo ¿dónde es? ya vamos a hablar de cuatro zonas ¿cuál era? Tangna teníamos Matrani teníamos Hilo y teníamos Paita las que están operativas en este momento ¿cuánto es el tiempo que tienen vigencia estas zonas económicas de desarrollo? tienen hasta el 31 de diciembre del 2042 ¿qué zonas ahorita están beneficiadas con esto? y lo matarán y Paita ¿ok? en estos aspectos beneficiados son exonerados de la permanencia de esta mercancía las zonas económicas de desarrollo pueden ingresar cualquier mercancía con excepción de la que? de los siguientes para que lo tomen en cuenta bienes cuya importación al país se encuentre prohibida es decir acá no ingresan mercancías que son prohibidas por si acaso que es una mercancía prohibida aquella que puede ocasionar un daño tanto en salud o digamos al medio ambiente o digamos o algo que puede afectar a tu país por ejemplo si es un producto bioactivo que digamos es un desecho bioactivo no va a ingresar a esta zona digamos económica especial ¿está claro? el segundo punto son armas y sus partes accesorios repuestos y municiones explosivos insumos y conexos de uso civil entonces en las zonas económicas especiales no ingresa ni una especie de arma ni un explosivo porque puede afectar a los que son tus colindantes es por eso que no se aplica eso ¿qué más tienes que manejar? las mercancías que atentan contra la salud el medio ambiente y la seguridad moral pública entonces ya te da una reseña de todo lo que viene a ser el marco normativo y también algo que es lo que no debes ingresar a estas zonas económicas especiales ¿qué servicios ofrece una zona económica especial para la gente? primero amplitud de las bellas calles iluminadas es decir tú en una zona franca vas a encontrar que tienes tú como cuando te compras una zona donde vas a comprar tu departamento vas a encontrar que hay el servicio de alumbrado seguridad 24 horas al día es 24 serla y 7 garantizando que haya un sistema electrónico presencial de vigilancia interna y control de acceso después ¿qué más te exige? un estacionamiento para que se pongan los contenedores es decir una zona o un vecinto para donde se estacionen una zona de patio como le llamamos nosotros para que tu mercancía esté almacenada adecuadamente una oficina de aguanas especializada para el sector de zonas francas es decir en esta zona franca debe haber un vecinto donde se ponga un habanero y en el cual pueda verificar el control y salida de mercancías dentro de la zona franca y también tiene que estar verificando la custodia de esta y que se esté cumpliendo de acuerdo a ley ¿qué demás también te exige? servicios de agencias de aguanas al interior de las zonas económicas es decir dentro del vecinto debe haber un agente de aguanas ¿para qué? para que le permita hacer rápidamente los trámites habaneros que están establecidos por ley un moderno sistema de telecomunicaciones es decir algo que te permite tener comunicación más rápida con tus clientes la posibilidad de suscribir alianzas estratégicas con convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas para potenciar la competitividad de una empresa o agregarle un valor al modelo de negocio entonces ya sabes qué servicios te deben dar una zona franca acá en el Perú después había el interés de saber un análisis Foda ustedes saben que Foda viene a ser fortalezas oportunidades debilidades y amenazas de cómo están en el Perú estas zonas económicas especiales entre casos tenemos las fortalezas tienes beneficios tributarios y habaneros atractivos para tu región ubicación privilegiada para la distribución de regionales tener terrenos amplios y saneados legalmente cercanía a los puertos y aeropuertos y cabeteras es decir tienes conectividad con otras zonas con las zonas de zonas de salida salida y de entrada de productos ¿cuáles son las debilidades que existen ahorita? un marco legal disperso es decir tienes un montón de normas que a veces están entrecruzadas y hacen un poco medio difícil de entenderlas procedimientos habaneros complejos insuficiente desarrollo de infraestructura es decir no se ha creado mucha infraestructura en este caso deficiente provisión de servicios básicos como son energía agua y desagüe gestión administrativa pública con limitaciones escasa promoción comercial competencias compartidas con muchas instituciones del estado oportunidades que se pueden generar en este caso políticas a favor de desarrollo de la producción regional buena imagen para la atracción de inversionistas apertura comercial inclusión de la producción de las zonas francas en materia del TLC interés del sector privado entonces ya sabes tus oportunidades que puedes aprovechar y las amenazas para concluir tu foda tienes el debate sobre el gasto tributario y los beneficios que pueden generar reducción de la inversión nacional y extranjera crecimiento de la competencia regional respecto a inversiones de zona franca entonces ahí te estoy poniendo un poco para que sepas como un diagnóstico de cómo están ahorita las zonas económicas especiales en nuestro país además que te quería mostrar en el caso de esto existe lo que se llama el ingreso de bienes en el caso de ingreso de bienes es que la mercancía va a ingresar a la zona franca pero todavía no ha sido destinada a un régimen entonces ¿cuáles son los que normalmente tenemos ahí? en la zona de Paita en millones tenemos 17.307 millones de dólares en el otro sitio el que tiene mayor ingreso de mercancías es ¿quién? es zona Sofratangna en Tangna tiene 272.179 en este caso millones de dólares sumando los dos los tres sale 300.190 millones de dólares es decir las mercancías que ingresan a las zonas económicas especiales en el 2017 ok después como quería mostrarles gráficamente las exportaciones de bienes es decir las mercancías que ingresan a la zona en este caso zonas económicas y que salen hacia el mercado internacional si ustedes se dan cuenta acá ven gráficamente en el primero vieron que ingreso de bienes más lo tenía la Sofratangna que porque normalmente estos productos ingresan para importación en caso de Sofratangna porque Sofratangna es una zona comercial en cambio miren el gráfico diferente en Paita se dedica más al negocio de exportación si ven gráficamente en este gráfico ven que las exportaciones más se realizan ¿por dónde? por Paita tenemos 29.424 millones de dólares que salen por Paita y después la otra parte se hacen por Sofratangna de 2.054 y 1.420 por Madrani total ¿cuánto sale que hemos exportado de esta zona franca? 32.898 millones de dólares ¿qué notan acá? en caso de importaciones notamos lo siguiente ¿quién gana en este caso? el que gana en este caso millones de dólares viene a ser Sofratangna es decir los productos como le digo entran para importación y ahí son 114.677 millones de dólares que entran por Tangna y por Paita 33.674 total ¿cuánto tenemos? 153.814 millones de dólares que son utilizados en este tiempo ¿qué es la despedición? son mercancías que ingresan del exterior sin transformar el bien en este caso ¿qué tenemos? 114.677 son por Sofratangna y Seg de Paita tenemos 33.674 millones de dólares total ¿cuánto tenemos? 153.814 millones de dólares ¿y esto qué nos da de información? como ustedes se ven gráficamente ¿quién es el que aprovecha más las exportaciones de Zona Franca? en millones de dólares en millones tenemos 6.948 Costa Beca y Perú tiene 31.000 en este caso estos 31.000 32.000 que figuran ahí ¿qué son? esos 32.000 son corresponden a lo siguiente si ustedes ven gráficamente en este caso las exportaciones tenemos del 2000 al 2017 ven que ha bajado en este caso 36.000 tuvimos en el año 2016 y en el año 2017 32.000 para que ustedes se den cuenta de la diferencia en caso de exportaciones y en el caso de empresas que se han instalado en Latinoamérica tenemos tenemos que en el caso de Chile tiene 2.850 empresas instaladas en América Latina y en Perú ¿cuántos tenemos? 144 empresas instaladas ¿dónde están instaladas las empresas? en este caso en Matarani tenemos 18 en Nilo tenemos 13 en Paita 26 y en caso de Sofratagna tenemos 87 esto es al 2017 es decir ahí están viendo gráficamente cuántas empresas son instaladas en Latinoamérica ahora viene lo siguiente con la Sofratagna existen en este caso en zonas francas latinoamericanas ¿cuántos generan empleos? les había mencionado que en Latinoamérica tenemos 900.000 empleos en el caso de República Dominicana tiene 160 digamos 160.000 empleos en este caso y en Perú ¿cuántos hemos generado? 1500 empleos ¿cómo viene a ser en este caso? en Sofratagna tenemos 659 en zona de Hilo tenemos 23 en la zona de Matarani tenemos 134 empleos y en la zona de Paita que es zona de producción de exportación tenemos 716 como ven en este caso ya tienen una idea clara de cómo se está haciendo la distribución de los empleos a nivel internacional acá hay algo muy importante que son las conclusiones de las zonas económicas especiales ¿por qué invertir en este tipo de negocio? primero es permite la atracción de inversión y creación de empleo es decir lo que se genera es traer inversionistas extranjeros acuérdense que existen tres formas de negocio en el comercio internacional el primero es la importación que es el ingreso de mercancías pero que haya pasado un control de aduanas adecuadamente el otro tipo de negocio es la exportación que es la salida de mercancías con un control adecuado de aduanas ¿por qué digo control? porque el control de aduanas está obligado de hacer verificar lo que está saliendo o está ingresando mercancías al país eso es por ley tanto en el Perú como en el extranjero y la última versión que viene a ser de negocios es que el comercio internacional viene a ser la parte del inversionista que puede ser una inversión de extranjera que viene acá al Perú a instalarse y a generar empleo o mejorar la parte tecnológica de nuestro país lo que debemos hacer acá en nuestro país es mejorar el aspecto tecnológico ¿para qué? para que se generen un aspecto de mejoras en el aspecto de las personas que estamos capacitando y mejorando en la parte industrial ¿qué más tenemos que hacer? mejorar este aspecto de empleo que viene a ser con un VGM promotor competitivo y sostenible el problema de acá viene a ser que podemos pensar en una empresa pero tenemos que pensar que esa empresa tiene que vivir en el tiempo y no que a los primeros años ya se desanime y pierda ese tipo de competitividad para lograr este caso hay que crear estándares competitivos a nivel internacional es que lo que dice la señora es correcto si yo quiero hacer un negocio tengo que ver cómo actúa mi vecino si mi vecino tiene un aspecto competitivo tengo que ver por qué lo hace competitivo qué lo hace diferente al mío cuando ya he identificado qué es lo que lo hace diferente segundo tengo que hacer mejorar esas cosas que tengo o igualarlas si las puedo igualar ya puedo tener un aspecto de nivel digamos estándar para poder seguir avanzando acuérdense acuérdense que existen cuatro estrategias de marketing que se deben establecer una es la estrategia de líder es el que fija el aspecto cómo se va a mejorar el sector está el tema de cómo se llama del que es contrincante le llaman el vetador el otro se llama el seguidor el vetador es el que digamos siempre lo enfrenta con las mismas estrategias ¿a quién? al líder y está el seguidor el que ve en estos dos que lo hacen diferente si puede copiar ese tipo de estrategias y el último es el especialista el especialista viene a ser no me voy a apelar con el líder ni con el vetador ni con el seguidor simplemente me fijo en un nicho de mercado y se abre ese apunto entonces lo que tenemos que hacer es identificar en qué cuadrante de esos cuatro estoy ubicado ¿para qué? para seguir avanzando y mejorando mis estrategias de negocio esto esto es básico para poder seguir trabajando en el Perú el otro punto es la inversión productiva y encadenamientos productivos este caso yo siempre ahorita que leo mucho de esto por un aspecto académico el encadenamiento es saber identificar tu cadena de cadena de suministro cuando hayas identificado tu cadena de suministro tienes que ver qué eslabones lo compone y ver estos eslabones que cada uno que lo interviene ver cuál es el punto crítico que tiene ¿por qué es tan importante identificar el punto crítico? porque eso va a ser diferente en la disminución de los costos y satisfacción del cliente final ¿a qué me refiero con esto? si un punto crítico viene a ser el abastecimiento de materia prima la materia prima es indispensable en el negocio y si no la tengo ¿qué va a pasar? si tengo una materia prima que es de mala calidad al final el cliente ¿qué va a ser? un producto de mala calidad pero si logro que el proveedor que me está vendiendo esa materia prima mejore su servicio o mejore digamos el aspecto de calidad que logro que el cliente final pueda quedarse satisfecho ese es un punto importante el otro caso que viene a ser en tu cadena de suministro tienes que identificar qué tipo de transporte es el necesario si tú identificas cuál es el transporte necesario para evitar que ese producto no llegue en mal estado acuérdense que cuando cuando tienes un transporte de un lugar a otro y tiene bastantes manipulaciones que ocasiona que ese producto llegue en malas condiciones al mercado internacional entonces ¿qué tienes que hacer? que ese transportista mejore su calidad mejorando ¿qué es? que cuando se acomode el producto no tenga mucha manipulación segundo en este caso que esté bien trincado el producto que esté bien acondicionado ¿qué hace? que el producto va a llegar en las condiciones que uno desee y también establecer los tiempos de entrega todo eso ¿qué haces? simplemente has identificado en qué es lo bueno en qué puede fallar tu cadena y segundo cómo puedes mejorarlo para que tengas mayor vendimiento en el negocio ¿eso qué vas a lograr? vas a lograr que vas a invertir vas a encadenar bien tu producto puedes tener unas mejores condiciones de atracción de inversión productiva mejorar la promoción de innovación ¿innovación basado en qué? en la creatividad que tú has generado y después generar lo que se llama cluster de producción cluster de producción que es la agrupación de muchos negocios con la finalidad de una ubicación geográfica que puede ser rentable en el tiempo por último esta conclusión es básica la ubicación de competitividad es decir cuando tú vas a generar un negocio tienes que ver dónde están ubicados la generación de negocios ¿qué me viene a hacer esto? tengo que saber por ejemplo si hablamos de negocios mucha gente comienza a instalarse en un sitio y le va bien en la instalación de una vende digamos lentes se ubica un buen sitio y la gente comienza a entrar ¿qué va a hacer automáticamente su competencia? a la semana va a ser como cuatro o cinco negocios que se montan a venderse lentes y que simplemente ahí vas a tener que buscar un aspecto competitivo para fijar un precio de acuerdo que sea rentable para para el mercado internacional ubicación competitiva infraestructura servicios esenciales es decir cuando tú frescas este servicio debes tener agua, luz, teléfono y que tenga todo saneado eso es lo que te va a pedir el inversionista también que te brinda seguridad acuérdense que en estos tiempos no tenemos seguridad todo el mundo quiere digamos quiere salir a su casa y llegar a su casa sale de su casa y volver a llegar a su casa en las mismas condiciones no después de un asalto o de un robo en los mercados para la inserción de los canales globales del valor por último ¿qué tenemos? tenemos lo que se llama lograr una gestión eficiente mediante la experiencia exitosa de zonas francas que se complementen con la inversión pública privada con modelos que brindan los operadores privados esto que viene a ser que cuando tú ya has determinado estos puntos críticos de tu negocio tienes que establecer controles de registro ¿qué significa control de registro? tienes que verificar adecuadamente si se está cumpliendo lo que has planificado acuérdense que en logística tenemos tres puntos importantes lo que se llama planeación implementación y control para lograrse una buena gestión debes verificar lo que se planificó el listado de actividades que tenías con lo que vas a controlar esto es importante yo planifique tengo que ver que lo que estoy implementando se está cumpliendo y cómo lo puedo saber estableciendo indicadores de gestión adecuados y decir cuántos se están moviendo de mercancía si está llegando en el tiempo adecuado si el personal está contento todas esas cosas que van a medir si estoy haciendo una buena gestión como empresario porque hay muchas que dicen uy doctor ganosa no sé si estoy ganando estoy perdiendo y le pregunto ¿has establecido indicadores que te puedan medir si estás siendo vental en el tiempo? no, no lo he medido entonces tenemos que capacitar para lograr ese tipo de indicadores cuando se establece eso recién se dan cuenta de que pueden que no haya hecho una buena gestión porque no estableció en el precio adecuado segundo no está tu personal no está en una adecuada votación tu personal no está en el puesto en el puesto correcto todas esas cosas ¿dónde lo medimos? simplemente logrando ser un buen administrador en tu empresa otra cosa que también es la promoción de la competencia de inversión productiva en las zonas regionales de nuestro país mucha gente se queja de que digamos el estado no le da beneficios tributarios y a veces le digo ¿por qué no ingresas a una zona franca? no sé que es una zona franca entonces lo que tenemos que hacer es evangelizar a esas empresas y decirles mira piensa en este concepto mira si hay una oportunidad de negocio en tu empresa y cuando se dan cuenta comienzan a ver que es rentable estando en este tipo de empresas entonces esto es todo lo que les puedo decir referente a todo lo que es una zona franca espero que les haya servido esta información digamos en todo lo que es referente al Perú y se les quise ver ver toda la parte de los elementos básicos del aspecto competitivo cuáles son los objetivos que tienen qué empresas qué marco legal tenemos para que digamos sientan unos conocimientos básicos de lo que se maneja en este caso yo estoy investigando mucho de esto porque estoy viendo un aspecto académico digamos y aprender también acá en el tiempo así como dice la señora yo también estoy comenzando a investigar cómo es el aspecto comparativo con otros países para saber cómo les va y por qué los hace diferente y por qué no lo podemos implementar en el Perú simplemente ese es un aspecto de aprendizaje cuando uno aprende aprende lo bueno no aprende lo malo digamos cuando aprende lo bueno tienes que ver diferenciarte copiar y diferenciarse lo que puedes lograr en el mercado internacional ir buscando promocionar lo que puedes hacer con ese tipo de empresas y algo muy importante no pensar en tu competencia te va a destruir es buscar una alianza estratégica con esa competencia por ejemplo aunque ustedes no crean la zona franca de Tacna ha hecho una alianza estratégica con Arica y por qué lo ha hecho porque simplemente acuérdense algo muy importante cuál es su puerto de salida su puerto de salida es Arica desde épocas inmovilidades por eso fue la guerra del pacífico su puerto de salida entonces ellos hasta vienen se van a ferias internacionales juntos ¿con qué finalidad? de brindar los dos tipos de servicios entonces hay que pensar en eso el Perú está enfocado a lograr digamos un aspecto de mejoras no de complicarse la vida por un aspecto de hace tiempo ¿no? no tiene loco ¿ok? claro eso es un poco lo que les quería decir gracias sí, disculpe con respecto a las zonas francas si es una empresa de producción ¿la producción tiene que estar dentro de la zona franca? ¿cómo? sí, con respecto a la si es una empresa productiva ¿la producción tiene que estar dentro de la zona franca? en este caso la mercancía ingresa a la zona franca y ahí se produce el bien se acondiciona el producto ¿me entiende? ingreso un producto lo acopio de una zona digamos de producción ¿de ahí qué tienes que hacer? en la zona de producción la tienes que hacer en la zona franca y de ahí los puertos ¿entendió? digamos el producto tiene que ingresar a copiar digamos usted la copia digamos de una zona X y de ahí digamos se tiene que producir o se tiene que empacar o digamos y exportar al mercado exterior así es sí en Paita están empacando claro seleccionan y todo usted entra a Paita entra al producto acopian lo acondicionan en el producto y lo exportan digamos ¿qué normalmente haces? clasificas el producto los mangos los clasificas los lavas los pones a la cajita y a los puertos bueno en primer lugar felicitaciones por su exposición mira mi pregunta es si yo fuera un acopiador o un exportador como sabemos que el mercado internacional están bien estricto en lo que es de sanidad en todas esas cuestiones ¿cómo yo puedo identificar un producto en el agro o sea que tenga haber residuos de plagicida o insecticidas? ¿cómo? no entiendo si es plagicida si yo fuera un acopiador o un exportador ¿me entiende? como vemos el mercado internacional que está bien estricto en lo que es de sanidad o en esas cosas ¿cómo yo puedo identificar un producto del agro que tenga residuos de plagicidas o insecticidas? a ver ustedes cada empresa tiene que tener digamos sus normas de calidad digamos eso digamos las normas de calidad digamos los registros de límites de plagicidas digamos están establecidos en los países extranjeros digamos existe una página que nosotros usamos en el CICE que se llaman los requisitos de acceso al mercado le llaman en el BAN digamos ahí usted puede ver qué límite de plagicidas tienes ahora tú que lo tienes que tú tienes que ver tú tienes que ver si el límite de plagicidas es número tanto tanto porcentaje tú tienes que hacer tu revisión y tienes que conseguir un certificado de análisis que te lo puedan inspeccionar y verificar cuánto es tu límite de plagicidas que tiene tu producto antes de exportarlo ¿no? digamos tendrías que entrar a una empresa certificadora que cómo se llama te analice ese tipo de porcentaje de plagicidas que está ingresando otra pregunta a ver pero si yo fuera por ejemplo yo soy ingeniero agrónomo yo trabajo en campo yo quiero hacer un acopiador vamos a poner de un cultivo de mango en ese instante yo lo puedo comprar por ejemplo vamos a poner 10, 30 toneladas al agricultor en ese instante si no tengo la maquinaria ¿cómo o sea pierdo ese producto o pierdo esa compra? pues tú tienes que hacer en tu cadena de suministro tú tienes que identificar cuál es tu proveedor adecuado digamos tú cuando tú eres ingeniero agrónomo tú sabes que tú haces antes de tú haces primero haces vas a mirar para poder determinar una buena cosecha ¿qué tienes que hacer? tú estar acompañando haciendo seguimiento a tu mercancía ¿o no? ¿o no? no estamos claros en eso pero siempre en cuando uno lo asesora uno lo asesora al producto al productor o al agricultor pero si en caso yo soy un acopiador le digo quiero comprar una hectárea y en ese caso no sé cómo ha sido el seguimiento de ese producto ¿cómo simplemente tengo que llevarlo a un laboratorio? ahí tenemos lo que se llama incertidumbre no sabemos qué estamos comprando claro digamos en el caso de lo que viene a ser en estos tiempos es hacer una trazabilidad de tu digamos tener una buena trazabilidad ¿qué hacen todas las empresas grandes o las empresas medianas de acá en el Perú que exportan para poder tener una adecuada trazabilidad del negocio ¿qué hacen? verifican van viéndolo haciendo seguimiento a su a su productor del producto y poder identificar si esa producción está adecuada antes de comprar verifican antes de la cosecha verifican cuánto es el tipo del límite de plaguicidad que tienen hacen un análisis y determinan ese tipo de condiciones ahora de que yo te pueda dar una seguridad de que cuánto es de porcentaje tenga ese copiador lo compras así y después te puede dar una mala reacción al final y te diga el mercado internacional no cumpliste con eso lo vas a tener porque no sabes la incertidumbre de cómo lo produció si no si no lo has hecho seguimiento desde lo que sembró hasta que lo cosechas eso no te lo puedo asegurar yo porque tú estás comprando así a la a la confianza en el campo no tienes una seguridad de que tengas yo cuando he estado en campo lo primero que hacíamos es si yo compraba una cosecha yo antes de la cosecha que hacía lo tenía haciendo seguimiento con un ingeniero agrónomo el ingeniero agrónomo le sacaba esto hacíamos la verificación de análisis y decía ah ya cuadra o no cuadra pasa o no pasa si decía que pasaba recién le comprábamos directamente pero antes teníamos que hacer una inspección técnica de producto no digamos si tú me dices que comprar así al copiador que lo veo así de frente no tengo la seguridad de que me esté llegando ahí si tú tienes toda la razón compro y tengo una incertidumbre que voy a comprar algo bueno no sé siempre y cuando lo tenga digamos haga un seguimiento de ese o un trazabilidad desde origen desde que salga desde que siembras hasta que te hago todo un seguimiento mensual o semanal de ese tipo de mercancía ahí si puedo tener la seguridad que lo que estoy recibiendo es correctamente y para eso invierto ahora tengo que llegar antes de que lo venda otra persona porque también en el campo tú sabes que que hacen tú has invertido todo el dinero le has dado la materia prima le has dado los digamos los productos mejoradores de producto digamos en este caso le has dado digamos el plaguicida pero que está regulado todo le has dado pero que hace este cuando ya vas cuando vas a concienciar le comble que otro le ofrece un mejor precio y le vende a ese que puede pasar acá en el Perú pasa ok perfecto gracias